ok estamos y hemos llegado al fin de la cueva este es el fin de la cueva y aquí hay agua tal exactamente como lo dijeron aquí está el agua que dicen que si uno la toca se pierde yo lo toqué con la bota la gente venía antes aquí dice que no hay que tocar esta agua que si la toca uno se pierde en la caverna es encantada pero estando aquí uno tiene curiosidad